A pesar de los operativos que realizan autoridades municipales para resguardar indigentes, el problema social continúa en la vía pública. Además de los que improvisaron una habitación en el kiosco de la Plaza de los Insurgentes, hay al menos tres personas en la esquina de las calles Guerrero y Maclovio Herrera del sector Ojo Caliente. Desde hace tiempo, un par de mujeres y un hombre que se encuentran en este sitio han permanecido en la esquina, donde se encuentra un centro bancario, sin que personal de este lugar puedan hacer algo para retirarlos. Ha sido personal de protección civil y bomberos quienes han retirado a estas personas en diferentes ocasiones para resguardarlos en refugios temporales, pero se salen luego de cumplir algunos días para continuar vagando en la calle. Regularmente los rescatistas del Heroico Cuerpo de Bomberos realizan este operativo cuando hace frío, para evitar que alguna de estas personas se enferme y muera a consecuencia de las bajas temperaturas, mientras que en temporada de calor no hay quien se fije en este problema social. Actualmente el número de personas que viven en la vagancia se desconoce, pero al ver la situación se evidencia que va creciendo paulatinamente.